¡Salud! ¿Cómo no, brother? ¡Salud! ¿Cómo estás, Edgar? Bien, bien. ¿Me escuchan? Claro. Te escucho muy bien. Qué bien. Estaba tratando de arreglar aquí esta tecnología, pero todo bien. Aquí en Charlotte, un día muy bien en el trabajo y el clima está lindo, entonces no hay mucho para quejarse, ¿verdad? No, yo como Boricua al fin, cada vez que hay un día caluroso, pues yo soy feliz, así que no hay ninguna, no hay ninguna excusa. Pues estábamos hablando de ti un poquito, que eres integrante de LeVeiton Worship y te damos las gracias por ser latino, donde quiera que estés representándonos y representando al reino de Dios, ¿verdad? Siempre es un orgullo tener un hermanito. Yo digo que mientras hablen español, ya yo siento que es de mi familia. Sí, de verdad. Es fácil. Así mismo es. Así que hoy vamos a estar comenzando nuestra serie de Instagram Live contigo y te damos las gracias por ser parte de este esfuerzo y de adorar junto con nosotros. Así que vamos a estar entonando rapidito una alabanza de Marcos Brunet, digno. Así que estaremos cantando de esa. Así que los que se saben la canción la pueden escribir por ahí. Pueden ir también siguiendo a nuestro querido amigo Edgar. Y entonces empezamos con esta canción. Amén. No tengo nada para ofrecer Nada que pueda sorprender Solo un corazón levantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar bendito ante ti ven que perdona porque tú te dores bendito ante ti tú tú eres digno eternamente digno impresionante digno 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 no digno eternamente digno digno Solo ante ti Que canción tan linda Así mismo es Y que nos invita De cierta forma A ponerle nuestro corazón A Dios A veces pensamos que tenemos que darle algo Más allá Que no sea nuestro corazón Y tan solo con darle nuestro corazón Él hace el resto Amén Amén Así que queríamos darte Preguntarte Si querías cantar alguna canción con nosotros Las que tú sientas en tu corazón Compartir con nosotros Sí Pues tenía Estaba pensando Que sería Bien traer A este live Y pues no No tenía idea En qué dirección ir Porque verdad Podemos hacer The Elevation Worship En español O podemos hacer Verdad Alabanzas antiguas Que para mí Son Son mis favoritas Pero me inspiraron Como cantaron digno Me inspiraron A cantar unas Que Que cantaba mucho de niño Entonces Entonces aquí Aquí vamos Me dicen Si se escucha el piano Sí Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Ponme tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesito ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito más de ti Necesito más de ti Oh, oh Lord Because everything I have Inside my heart Necesito más de ti Necesito más de ti Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Las cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Las cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Y una de mis favoritas de Elevation Así Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre favor Y usted mire con agrado Y te dé paz A ver cantemos juntos Amén Si se la saben Amén 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 mil generaciones, tu familia y tus hijos, los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama, oh, amén, 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 amén. Sé que Dios está administrando a la persona que están conectados en este momento, definitivamente las canciones clásicas de mi hermano, sí, 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 absolutamente. El surdo dice, canten reggaetón ahora. Solo me sé la de... En los montes, en los valles, exaltamos el que vino de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos su sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hasta subir la voz de tu alabanza. Con la paz, en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Reco aceptado, Alex Literal, pero es una de las más que se goza Alex, la próxima se toca a ti Sí, ahí está el reggaetón de verdad Ahí es que está, amén Bendiciones, Alex Así que yo de verdad Y al igual que mi esposa decía Yo sí siento que hay ciertas personas Que necesitaban este refrigerio Este bocadillo, como decimos, espiritual Y sabemos que nunca es tarde para tornarnos Amén Nunca es tarde para tornarnos Hacia nuestro todopoderoso A veces pensamos que nuestras aficiones Son más grandes que el poder de Dios Pero tenemos que Como hemos estado compartiendo A veces nos convertimos en Marta Y comenzamos a recordarle a Dios Que el muerto ya lleva cuatro días de muerto Que ya el olor es demasiado malo Demasiado fuerte Y comenzamos a decirle a Dios Lo que está pasando Lo que está pasando con nuestros ojos Pero se nos olvida Que Él es el gran yo soy Que Él es el todopoderoso Que Él todo lo puede Y que Él envió a su Hijo, al Mesías A tiempo No fue tarde Fue a tiempo Para Él poder reflejar su esplendor A través de ese gran milagro Después de cuatro días una persona muerta Exacto Entonces ¿Qué significan nuestras aflicciones? Nuestras angustias El quebranto El dolor La pérdida Sí, de verdad ¿Cómo le podemos traer problemas a Dios? Que para Él Ni la muerte es muerte ¿Verdad? Ni la muerte es final Entonces ¿Para Él qué es problema? ¿O qué es límite? Y así pensamos nosotros Porque Pues no entendemos ¿Verdad? Todo lo que Él entiende O Porque a veces tenemos poca fe Pero Hay que recordarnos De esas historias De esos momentos Y Y de las otras veces En nuestras vidas Que Dios ha Ha llegado Y ha triunfado Y ha hecho milagros ¿Verdad? Para Para poder tener una semilla de mostaza En el La próxima tormenta Para saber que Dios Ha sido fiel Y siempre lo será ¿Verdad? Y solo nos faltó Esa canción Grano de mostaza Cántala En inglés En inglés También la tengo Pero Voy a hacer un poco De las dos ¿Verdad? 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 Se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos Se sanarán Se sanarán Se sanarán Se sanarán Israel con los coritos y para mí yo siempre siento como que esos coritos de cierta forma nos traen alegría, nos traen gozo y aunque te estés dedicando la palabra con música realmente son necesarias tal vez alguna gente de nuestra generación tal vez no las conoce pero nosotros sabíamos yo crecí en iglesia hispana entonces es todo lo que cantábamos Marcos Witt, Marcos Brunet Mielsa Marcos, Juan Carlos Alvarado es todo lo que cantábamos y este año me surgió la idea de empezar a traducir unos coritos a inglés porque no me di cuenta de que había una generación mi generación que somos hispanos pero crecimos aquí en los Estados Unidos y todas las canciones que cantábamos de niños quizás no no las entendíamos por completo quizás verdad nunca conectamos con el corazón de la canción pero he visto de verdad que verdad muchos ha afectado a muchas personas escuchar estas canciones en inglés porque dicen wow yo reconozco la melodía y la canción pero nunca sabía que eso es lo que decían entonces es algo que he disfrutado mucho este año verdad tomar el tiempo de de traducir esas cosas a inglés y y ahora pues es es verdad tengo como que lo mejor de los dos mundos verdad las canciones que crecí cantando pero pues ahora en inglés y puede alcanzar a más personas y sí that's a great tremenda iniciativa brother that's a that's a great project right there um yeah I'm one of those where you know my family but I was born in New York so I've got best of both worlds but definitely that upbringing in a in a Spanish speaking church was like my foundation you know as a growing up as a as a believer but for sure for sure definitely those songs are they hit they hit deep man yeah yeah yo creo que que mientras más vayas es algo que que va a seguir como que en creciendo yo creo que los coros nunca nunca paran siempre van a llegar a ti más coros para traducir y y de cierta forma lo que vino a mi mente fue como que como que quien sabe realmente en internet tú consigues en himnarios en español de esos coros pero tú no los consigues en inglés o tal vez Dios puso esa inquietud en ti para para poder compartir un proyecto como ese que es realmente de generación en generación dejar un legado de esa forma sería algo exacto muy especial y que tal vez eso sea lo que lo que Dios ha entregado en tus manos para hacer así que si nosotras pudimos escribir un libro tú también sí sí gracias gracias y cómo va cómo van con todo qué sigue verdad qué viene de linaje escogido pues mira hemos estado bien ocupaditos mi amor we have been we have been quite busy we're working on a few things right now estamos trabajando también we're working on new music hopefully that we will be releasing at the end of this year una canción beginning of next year the beginning of 2022 una canción original esta vez que las últimas dos o tres han sido covers and we want to do something original this time so and it's a really really intimate song it's something that's a little different than what we have been doing so we're pretty excited about that part así que hemos estado ocupaditos con todo lo del libro dando el taller así que y los devocionales pero queríamos también saber un poquito de ti como que has estado sabemos que eres integrante de Elevation pero como bien nos estabas comentando tienes tus propios proyectos tu esposa debe tener mis proyectos también así que cuéntanos un poquito si pues yo trabajo lo que muchos no saben es que también trabajo aquí en la iglesia verdad no solo parte de el ministerio de música pero mi trabajo completo es aquí en la iglesia y soy un líder de alabanza en uno de los 20 campuses o 20 locaciones que tenemos entonces mi día mi día a día es es el ministerio de una iglesia verdad porque como hay muchas iglesias y son tan grandes casi como que es nuestra propia iglesia aquí en Carolina del Sur pero mi día a día es eso y después cada vez que sale un proyecto soy el encargado de de todo lo que hacemos en español entonces todo este verano he estado trabajando en traducciones del último álbum que de Elevation Worship y Maverick City entonces tenemos canciones en español como Gyra Wait On You verdad Names todas esas canciones que que salieron este verano las tenemos en español no han salido porque solo tenemos las traducciones pero les puedo dar un secreto que este miércoles vamos a grabar cuatro canciones en vivo en español para que salgan quizás que salgan en uno o dos meses pero eso es algo que esta semana estoy trabajando mucho en eso wow wow so me estás a manos llenas yeah sí y pues aparte de eso mi esposa tiene verdad mucha mucha música ahorita acaba de escribir muchas canciones porque está trabajando en un EP y también tenemos un grupo igual que ustedes estamos formando un grupo juntos para grabar unas canciones bilingües que que escribimos al principio del año entonces eso se va a llamar Aguilar mi apellido pero eso vamos a grabar creo que en octubre no sé cuándo va a salir pero muchos proyectos verdad tenemos lo de ella lo de la iglesia lo que estamos haciendo juntos y pues muchas cosas en Instagram YouTube Twitch entonces no sé ahorita que no tenemos niños como que nos mantenemos ocupados muy ocupados estamos en la misma fíjate dice Stephanie Calvinist que si puedes cantar por lo menos el coro de Jair ah ok a ver voy a hacer un verso de coro pero dice nadie me amará como me amas tú nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti Jesús mis logros los entrego ante la cruz nadie me amará como me amas tú cantamos Jire tú bastarás Jire tú bastarás en toda situación serás mi provisión Jire tú bastarás ahí está el coro esa canción es especial de verdad así mismo es entonces sabemos que estás comprometido muy pronto y tú tienes otras cositas así que queremos hacer una oración junto contigo rapidito y entonces nos vamos despidiendo de todos los que nos han se han conectado gracias a todos estaremos orando en estos momentos y entonces así despedimos lo que ha sido para la gloria de Dios nuestro primer Worship Mind junto a Edgar Aguilar Amén gracias por la invitación de verdad que disfruté verdad este popurrí de canciones y hablar con ustedes otra vez y pues a ver cuándo es la próxima claro que sí vamos a orar bendito Padre Celestial Poderoso Israel venimos delante de ti dándote las gracias por darnos un día más de vida Padre y por unirnos Padre Celestial junto a Écar esta noche para adorar y glorificar su nombre esperamos que nuestras alabanzas hayan subido como diciendo todos los gratos ante sus pies y en estos momentos oramos y presentamos a cada persona que se conectó y que va a ver luego esta transmisión Padre Celestial Rey Eterno te rogamos que toque su corazón que los ayudes que los fortalezcas que los levantes como el águila Padre Celestial y que puedas bendecir cada uno de sus pasos Padre te pedimos por Écar y por su esposa bendícelos cuídalos guárdalos y ayúdalos a cada plan que les has puesto en el corazón poderlo lograr para tu gloria y para tu honra amén y amén amén bendiciones Escar saludos a tu esposa esperamos verlos pronto sí aquí los esperamos en Charlotte amén a ver si nos reunimos otra vez y nos pasamos súper severo y mira que estamos yo estoy al día con toda la siembra y la cosecha que tiene que todos los tomates oh sí mi esposa tiene un jardín y le salen muchos tomates lo sé estaba regalando por ahí pero yo no estoy por allá para irlo a recoger así que imagínate pero gracias un montón un abrazo a ella gracias a Darga Stephanie Calvinisti por agendar todo esto para que estuviéramos juntitos y un abrazo para ti y para tu familia igual nos vemos bendiciones thank you thank you Gracias.